Cada día aumenta la tensión bélica entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico y aumenta el temor de una guerra entre ambas naciones, entre las que hay grandes disparidades. ¿Cuál es el balance militar entre Estados Unidos e Irán? Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos revela que Estados Unidos tiene 1.325.000 soldados activos y una reserva de 1.500.000 hombres. Mientras que Irán cuenta con 523.000 soldados activos y 350.000 reservistas. Entonces, el ejército de Estados Unidos casi triplica en efectivos al de Irán. La nación norteamericana cuenta con 6.287 tanques versus 1.634 de Irán. Estados Unidos cuenta con 13.398 aviones de guerra y el país persa solo tiene 509 aviones. En activos navales, Estados Unidos cuenta con 415 barcos de guerra, frente a 398 que operan en Irán. Y en presupuesto para defensa, la potencia del norte invierte al año 716.000 millones de dólares. Irán solo invierte 6.300 millones. Diferencias muy marcadas que ponen a Estados Unidos como superior en todo aspecto militar ante Irán. Pero como señala el ex embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, no solo eso cuenta. El problema de una guerra no solo es cuántos aviones y cuántos soldados se tienen o cuántos barcos. Eso es importantísimo. Es como la base, pero una guerra se desarrolla con un conjunto diferente de otros factores. En este caso, por ejemplo, le voy a citar uno, el territorio. Estados Unidos se vería obligado nuevamente a una guerra al otro lado del mundo. Y ya ellos tienen la experiencia de Vietnam. Estados Unidos, el primer país en desarrollar armas nucleares, actualmente cuenta con 5.113 ojivas que pueden ser colocadas en misiles terrestres o submarinos, con un alcance de 13.000 kilómetros. Hasta ahora, se desconoce si Irán tiene armas nucleares. Pero el Organismo Internacional de la Energía Atómica sostiene que hay siete instalaciones nucleares, pero aún no han logrado armar una bomba atómica. ¿Cómo sería una guerra con armas nucleares? Nadie sabe hasta dónde se puede controlar una guerra con armas atómicas. Eso nadie lo sabe. Solo lo único que sabemos es que con disparar dos, el mundo se ha quedado sin querer repetirlo. Pero si lo vuelve a repetir, ya con la potencia, potencial de destrucción que tienen, es tan grande que lo que tendríamos que ver es... Probablemente ya no nos alcanzaría a nosotros poder analizar los resultados. El diputado del FMLN, Shafiq Handal, señala que en la nación islámica hay una noción religiosa de la guerra. Yo dudo que los iraníes vayan a realizar una guerra como la conocemos, la de las películas, ¿verdad? Que guerra aquí, que eso va a ser distinto. Y hay que tomar en cuenta que para ellos no es desprecio a la vida, sino que para ellos el tema del martirio tiene una categoría religiosa. Y el analista político, Juan Ramón Medrano, teme que ante la supremacía militar norteamericana, la opción de Irán sea el terrorismo. Ni Irak, ni Irán, mucho menos Siria, Líbano o Palestina van a declarar una guerra abierta a Estados Unidos. La capacidad de actividades terroristas sea grande. Y creo que eso debe ser lo que más debe estar preocupando a los mismos norteamericanos. La guerra también ha evolucionado con la tecnología. Y podría haber un campo de batalla cibernético, cuyas consecuencias son imprevisibles para ambas naciones y el mundo. Sobre todo ahora que todo está conectado a Internet, señala el director de Ideas World, Rodolfo Salazar. Estados Unidos está muy preparado para esto y todos los países con capacidades y, bueno, con conflictos se han preparado con un comando cibernético. El campo de batalla primero, el más fuerte, es el que tiene que ver con la habilitación o deshabilitación de los sistemas de defensa, ¿verdad? O la habilitación de, ¿qué serían? Vulnerabilidades hacia los sistemas de gobierno. William Chanta, TCS Noticias. Palabral, TCS Noticias. Salud, TCS Noticias. Amigos Chanta, TCS Noticias. Gracias.